Música Llevo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Llevo que he visto la luz Al otro lado del río Y el que irá jugando Poco a poco al río Llevo que he visto Al otro lado del río Llevo que he visto Remar 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 Si quiere explicar una droga del río No podemos empezar perdido Me piensaTan lágrimas. Manta lágrima, yo... Soy un mar, soy señor, mi corazón, mi corazón, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Soy un mar, soy un mar, soy un mar, soy un mar. Soy un mar, soy un mar. Soy un mar, soy un mar. ¡Gracias! ¡Gracias!